esa cosa que ves que parece muñeca fue puesta en venta en ebay una mujer la compró en ese entonces la muñeca estaba encerrada en un envase de vidrio donde la advertencia dictaba de que no debería ser abierta bajo ningún motivo la fémina no hizo caso pero poco tiempo después su casa empezó a ser epicentro de extraños fenómenos paranormales la mujer aterrada decide regresar la muñeca a su vendedor pero había un inconveniente el vendedor había fallecido poco después de que vendiera esa muñeca eventos así ocurren a veces y hay gente que padece cierta fobia hacia las muñecas de la que no podemos dudar la cantidad de películas que hablan de ellas y sobre todo lo fácil que resulta que éstas puedan alojar entidades muy malignas en su interior así que déjame que te encamine a esta nueva aventura porque sé que estás a punto de ver seis muñecos poseídos captados en cámaras como no emprender este top con el acontecimiento más reciente en esta temática ocurrió hace un par de días en el estado de florida en los estados unidos en una playa cerca de cabo cañaveral cuando bruce un lugareño del lugar vio algo singular en la arena y luego de contemplarlo con más atención se sorprendió al darse cuenta que era una especie de muñeca bastante bizarra el extravagante objeto tenía seis patas su cuerpo parecía estar hecha con algún tipo de fibra vegetal su cabeza parece estar compuesta por un coco y parece que tenía pegada piel humana y estaba cubierta de plumas el hombre se quedó abrumado al darse cuenta lo que tenía en su boca tal como lo puedes apreciar tú misma o tú mismo esa cosa tiene pegada a dientes humanos reales cuando más personas llegaron al lugar le aconsejaron al nuevo propietario que mejor lo tire al fondo del mar y eso mismo hizo pero luego él comenzó a investigar sobre su origen en primer lugar lo que él encontró era de origen vudú algo así como un supuesto talismán pero que por su aspecto demostraba todo lo contrario que era algo hecho por gente experta en la magia negra quién sabe pero lo que yo recomiendo en estos casos es no tocarlo con las manos y más bien alejarse de él o mejor aún quema el objeto en cuestión ahora cuéntame qué hubieras hecho tú si algo como de este tipo te lo encontrarás en tu rutina diaria si algo pasa por tu mente típeamelo en el recuadro de los comentarios lo que verás a continuación ocurrió en el año 2013 cuando una niña en texas en los estados unidos recibió como regalo de navidad esa muñeca de frozen que ves en pantalla todo parecía normal y común en la vida de la muñeca hasta que siete años después algo extraño hizo el juguete que asustó mucho a toda la familia dicen que se prendía sola aunque el interruptor estaba en modo apagado incluso se le quitó la batería y aún así parecía que ella cobraba vida propia lo más raro de todo este evento es que hasta la fecha la muñeca sólo hablaba en inglés pero extrañamente una noche comenzó a entonar palabras en español te dejo el vídeo con la prueba en ella tú presta mucha atención ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo hacer magia con nieve juntas es muy divertido a mi hermana ana y a mí nos gusta jugar en la nieve dentro del castillo soy la princesa elza de arendam aquí no acaba toda esta desagradable experiencia en primer lugar cuando existen juguetes multi idiomas es común ver un botón para poder seleccionar el dialecto cosa que no tiene esta muñeca cuando la familia se enteró de esto asumieron que el juguete estaba poseído dicen que irradia un miedo maligno que decidieron botarlo a la basura pero la mañana siguiente el juguete apareció en el interior de la residencia de este entonces nadie quiere tocarla y que ahora se encuentra sola aislada en el jardín lo próximo ocurrió en escocia en el año 2018 allí mora un señor que es gerente de una tienda benéfica como es lógico al ser un lugar de ayuda humanitaria es normal que haya gente de buen corazón quienes donan diversos artículos hasta que llegó aquel día en la que el señor dijo que alguien le tocó la puerta y dejó una caja de cartón sellada pero no había remitente en el paquete había muchos juguetes pero uno en particular era bastante extraño estaba envuelto en una manta cuando lo descubrió y lo que se topó es eso que ves en pantalla era una muñeca de trapo llamada riggity n en un inicio el hombre le pareció curioso e inofensivo así que lo dejó en el mostrador y salió un rato pero cuando regresó encontró al muñeco en una diferente postura tenía los brazos cruzados pero por ser la primera vez no le prestó mínima atención el caso continuó y él cuenta que le volvió a ocurrir así que decide colocar una cámara de vídeo y lo dejó grabando mientras que él salió al patio y esto fue lo que captó y tal como lo viste las imágenes muestran el brazo de la muñeca moviéndose lentamente luego de que el clip se transformará en un fenómeno viral muchos usuarios argumentaban sobre que la muñeca estaría poseída por algo maligno incluso se habla que antiguamente tras la muerte de una niña llamada marcela ésta fuese vinculada malignamente con la muñeca por lo que todo aquel que tiene una puede ser víctima de actividades sobrenaturales por consiguiente la muñeca estará poseída por algún tipo de ser sobrenatural o todo fue un malentendido lo próximo que te voy a mostrar ocurrió en el año 2017 y es básicamente un metraje extraño antes de que lo veas tengo que decirte de qué va a la historia trata de dos amigos quienes aseguran haberse encontrado a esta muñeca que ves en pantalla lo llevaron a la plaza para inspeccionarla y es entonces que empezaría a activarse por sí sola cuando revisaron el compartimiento de las baterías no tenía todas las pilas suficiente como para que se prendiera mejor mira el vídeo y saca tus propias dudas a ver cuéntame despacio ¿Puedes jugar con él? ¿Dónde está tu amigo? ¿Por qué me expliques tus palabras? ¿Me puede decir otra cosa? ¿Te pueden reír? Hola. Hola. Háblale, háblale, háblale. ¿Puedes reírte de nuevo? Tres filas. Todavía no me he muerto. ¿Puedes jugar? ¿Nadie está en su caso? ¿Con quién quieres jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Dónde está? Yo no te voy a sentar. Ay, no, en serio. Hola. Hola, suelta. Hola. ¿Viste cómo abrió sus ojos? Sí, por favor. Tres filas. Todavía no me he muerto. Ya está con tres filas. No descansen. ¿Dónde está? Estaba pagado. Estaba pagado. Estaba pagado. Estaba pagado. ¿Cómo no me he muerto? Estaba pagado. Estaba pagado. Por la Santa Rosa. ¿Viste cómo abrió sus ojos? Sí. Lo grabaste tú, ¿no? Hola. Encantado de conocerte. Podemos ser amigos. Es que no lo puede decir, no lo puede decir, no lo puede decir. Ahí me he muerto. ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué dijiste ahorita? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Podemos hablar de nuevo? ¿Qué dijo? No lo puede decir. A ver. Un quedé maravilloso. Te voy a traer la felicidad. Si no te diste cuenta la macabra muñeca empezó a decir frases que no es frecuente escuchar en un juguete común y corriente Frases como que te voy a traer tu felicidad en otro momento se le escucha decir algo más aterrador Tal como que he dormido tanto, gracias por despertarme, porque he muerto o mi amigo me hace caso Es una de las frases que más aterrorizó a los presentes Pero hay quienes dicen que la muñeca entonaba ciertas palabras con voz muy distorsionada Que pareciera que alguien más la estuviera pronunciando con un timbre grave Y tal como te lo anticipé, cuando los testigos no creían en este hecho Uno de ellos revisa en la parte posterior del juguete y notan que no trae las pilas correspondientes Mientras que la muñeca seguía hablando, abriendo y cerrando los ojos y girando su cabeza Todo parece indicar que esa cosa no era amigable Es decir, parece ser algo maligno Cosa que también asumían los pobladores Muchos de ellos aconsejaban a los jóvenes que la quemaran Pero nunca se supo cómo termina este evento No se actualizó con más datos, pero queda este video como prueba Sea falso o verdadero, es difícil confirmarlo como tal Lo que se está hablando mucho últimamente proviene de este extraño muñeco Ocurrió en las orillas del río Bravo en el estado de Tamaulipasen en México Le pasó a un muchacho que se aventuró a ese lugar cuando de pronto Se percata de que había algo así como un saco de tela en la superficie del agua De la que él argumentó que estaba flotando por la corriente Y al ver esto, es fácil pensar que podría tratarse de un cadáver humano Pero cuando él dio aviso a los vecinos revelaron lo que había dentro Dado que lo sorprendió a todos Ya que era solo un muñeco de ventrílico deteriorado y sumamente antiguo Tal como lo podemos ver, mantiene un aspecto muy siniestro La cara ennegrecida, la nariz y la parte del cabello están rotos Y su entrecejo funcido, lo que lo dota de una mirada escalofriante Pero lo que más asombro causó fue el hecho de que en lugar de manos La figura tiene garras Obviamente ver algo así descabroso en un lugar desolado Nos incita a pensar que no es nada bueno Y ellos pensaron lo mismo Que es una obra de un rito satánico O que este juguete sea parte de un conjuro hecho por hechiceros Así que intentaron quemarlo sin suerte alguna Pues extrañamente no ocurrió nada Volvieron a hacerlo pero esta vez prepararon una fogata con madera Y lo colocaron junto con la tela con la que fue encontrado Y aunque las llamas estuvieron vivas por un largo tiempo Cuando la madera se consumió y revisaron los restos Descubrieron que solo algunas partes del muñeco se habían consumido Pero la cara que tanto terror les había causado Seguía prácticamente intacta Lo próximo que te voy a enseñar Es una extravagante historia que según se dijo Fue real y captada en video Misma que ocupa el lugar más importante del top Ocurrió en Nicaragua en un lugar desconocido en el año 2017 Y todo inicia cuando 30 lugareños Comenzaron a tener cambios repentinos en la personalidad Dado que se comportaron de manera agresiva sin razón aparente Dicen que hablaban lenguas desconocidas Y comenzaron a lanzar blasfemias hacia otros habitantes Y por último cuando alguien le enseñó la biblia Estos mostraron cierto rechazo Por lo que todo parecía indicar que estaban poseídos por demonios Pero aquí viene lo interesante El lugar que había sido el desenfreno de estos sujetos Encontraron un muñeco de vudú El cual teorizan que fue el origen de todo Y esto fue lo que los medios de ese país reportaron Durante la crisis de Gris y Cygnis o locura de la selva Como también se le conoce El afectado entra en un trance en el que pierde la conciencia Le da dolor de cabeza, náuseas, ansiedad Se vuelve violento y tiene visiones con espíritus o demonios Se cree que durante la crisis la persona revela el nombre de la próxima víctima Pero ¿Cuál es la causa de esta extraña enfermedad? Marisela, al igual que la comunidad mezquita Sostiene que es provocada por una persona que quiere hacerle daño a otra Y así lo comprobó Al caer la noche decidió buscar la causa de este mal Lo que encontró es espeluznante Una muñeca con cinta negra y amarrada en la cara Tiene cristo Y lo hicieron con mala oración Después con ese que se ha afectado con cosas malas Pues como duende, tipo de duende rojo Se procedió a quemarla Seguido se realiza una limpieza general del lugar Una muñeca rubia con elementos a su alrededor Como cintas y simbologías raras Las volvía bastante siniestras Y tal como lo escuchamos decir a una señora conocedora del tema Que ese muñeco fue alterado para fines oscuros Tiene ciertos emblemas dibujadas en la cara de la muñeca Que no son precisamente hechos con fines buenos Pero el final de esta historia Concluyó cuando ella con los otros pobladores Deciden prenderle fuego a la muñeca Entonces será cierto que este tipo de muñeco voodoo modificado Haya provocado una posesión de muñeca masiva en Nicaragua Además de eso ¿Qué opinas de los otros muñecos visto antes? Y lo mejor aún ¿Qué harías si te toparas con alguno de ellos? Déjame tu explicación detallada abajo en la sección de los comentarios Amigas y amigos Si te fascina mi trabajo en YouTube Por favor suscríbete y sugiere mi canal a tus conocidos Estoy en muchas redes sociales publicando eventos paranormales Pero si quieres obsequiarme algún aporte o idea Tipeamelo via Gmail Todos los links están en la descripción Eso ha sido todo por hoy Y muy pronto nos volveremos a ver Que pasen muy buenas noches